Zacapuáxtla cuenta con un gran número de artesanos que realizan su trabajo con mucho esmero y dedicación todos los días. La talabartería es el arte que consiste en la realización de artículos de cuero, como lo hace don Leobardo Rodríguez Valerio Artesano Zacapuáxteco en talabartería, quien comentó para este medio de comunicación que lleva trabajando de manera particular 32 años desde que era un joven de 17. En un principio solo se dedicaba a producir solo accesorios para caballo, pero con el tiempo nace la idea de extender la línea de sus accesorios en venta. Tenemos trabajando aproximadamente en lo que es ya en un trabajo propio, aproximado en unos 32 años que tengo trabajando. Aquí en un principio se trabajaban los productos que eran para caballo, que era lo que más se vendía, productos para caballo como eran monturas, chaparreras, todos los accesorios que utilizan los caballos y también parte de accesorios que utilizan los los cabalgantes o jinetes. Desde luego pues es por herencia de algunos conocidos, familiares, algunos conocidos que trabajaban igual en un taller muy grande que existió en ese tiempo, donde había varias personas que pues para mí fueron unos grandes maestros de los cuales se pudo aprender. Que hoy todavía existe este taller, pero ya no tiene tanto personal como lo tenía en ese tiempo y en el cual se tenía la oportunidad de poder aprender muchas cosas con ellos. Así es, así es, desde mi niñez yo aprendí aquí en Zacapuáxtla y más o menos como de unos 17 años, 18 fue que decidí independizarme a trabajar y ya de ahí al empezar a trabajar pues es a donde nace también la idea de poder buscar otro tipo de productos que no tuvieran que ver nada más con lo que es relacionar a los caballos porque pues esto es muy extenso y se pueden hacer muchos productos de muchas piezas de cuero o de piel. Mencionó que este importante trabajo es hecho a mano y los que resaltan son cincelado sobre el cuero, tallado, bordado, calado y pirograbado, los cuales le han abierto las puertas en instituciones gubernamentales o privadas ya que todo se puede manejar de manera personalizada. Por decir, hago también lo que es el cincelado sobre el cuero, que ese es un trabajo que se hace a mano, se hace como cuando comúnmente se conoce como lo que tallan la madera, aquí es como que un tallado sobre el cuero, eso se llama cincelado, que pues es este, aquí tengo algunas piezas que están en proceso y algunas que ya están terminadas, eso es una. Y otra, pues este, de ahí también surge la idea de hacer otras cosas, de empezar a hacer el trabajo piteado o bordado a mano, igual sobre cuero, que de ahí pues también no nada más son los cinturones, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden hacer fundas, se pueden hacer llaveros, se pueden hacer infinidad de piezas que llega a pedir este, los clientes que se pueden hacer sobre del cuero, trabajos personalizados. También miren, en cuestión de, por decir las instituciones educativas, lo que más nos piden pues son los, en un tiempo me pidieron mucho reconocimiento sobre cuero, que son igual son como, como este, como los grabados que se hacen sobre lámina, aquí son sobre cuero, que va estampada la, todas las leyendas, letras o escudos, lo que quieran sobre el cuero, esa es una. Otra también lo que usan mucho, pues son los portabanderas o talines, como les llaman, que también este, pues son algunos ya para hacerlos más, más este, que se distinga más lo que es del lugar de donde van, a veces que salen a participar, pues se les pone la clave de la escuela, el nombre de la escuela, igual se hace, el trabajo se hace bordado y este, y en, y hay otros, por decir también a veces me han llegado a pedir portafolios que a veces se utilizan para obsequios, bolsas, también igual personalizado. Hago otro tipo de trabajo que es el, el calado sobre el cuero, igual, es este, es como, igual yo lo comparo mucho con la madera, porque igual tanto hay cosas que hacen en la madera y que se hacen también en el cuero, más o menos se ve lo mismo, así como cala la madera, aquí también nosotros podemos calar el cuero, se le dan diferentes formas al, formas o figuras y, y ya este, que pueden ser también para, para, por decir en bolsas para dama, en cinturones, en carteras, en fundas, en todo eso se puede aplicar ese tipo de, de, de trabajo, otro tipo de trabajo también que, que lo hacemos aquí en el taller es el pirograbado, también esa es otra parte en la cual se, se puede pues plasmar ciertas cosas que uno tenga la idea, porque a veces pues eso es más lo que, lo que lo hace a uno poder tener una gran variedad en la cual pues uno tenga la idea de poder hacer varias cosas sobre el cuero y pues que a veces también llega a hacer que cuando uno hace eso, llega a venir cierta persona y se le hace un trabajo que no se vuelve a repetir, sino que son trabajos únicos y que a veces pues al no volverlos a repetir, pues difícilmente lo encuentran en una tienda o lo encuentran en un mercado, porque pues son trabajos personales y que pues algunos clientes me lo han comentado, ¿no? Dice pues yo quiero traer algo que no lo encuentre donde sea, que sea algo que, pues que nada más traiga yo y pues efectivamente así es como, como nos hemos ido dando a la, a la tarea de pues de irle buscando, ¿no? De ir buscando muchas, muchas cosas, también otro tipo de, de trabajos que hacemos aquí, por decir son unas bolsas que estamos haciendo últimamente que son de isle, costal que se le conoce normalmente y que pues nosotros aquí le agregamos algunas piezas, de algunos complementos para hacer bolsas que son forrados con cuero, llevan aplicaciones con cuero y pues igual ese tipo de trabajo pues aunque hacemos unas 5 o 6 piezas pero no las hacemos igual, las hacemos diferentes, a veces el dibujo más abierto, más cerrado, un color, otro color, una medida u otra y ya este, pues al no hacerlo así se considera que no es un trabajo que podemos hacer en serie, sino que son trabajos pues únicos. Para Entérate Noticias, Cocán Arroyo.